Germán, gran campaña, campeón de punta de punta y hoy lo demostraron, ¿por qué lo fueron? Sí, la verdad, muy contento. El conocimiento de una idea futbolística, el trabajo, las chicas, el gran equipo, pudimos lograr el campeonato que tanto queríamos. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Porque tuviste que trabajar mucho, porque lo que había mostrado el partido pasado fue muy malo y lo de hoy fue muy bueno. Sí, yo creo que lo del partido pasado no fue tan malo, estuvimos desconcentrados en algunas jugadas y en el segundo lo fuimos a buscar, con nuestra característica, intentando jugar. Y lo más importante es que las chicas también pueden dar cosas difíciles, todos los días están con esfuerzo en las dos jugadas. La última, ¿por qué fue campeón hoy, Urquiza? Creo que fue el mejor jugador, el más regular, el que más hizo goles, el que ganó en el término largo, el que ganó en el fly-off, creo que ese de más gol, también, sin desmerecer, sin desmerecer a Boca, que intentó jugar, esa herencia, creo que sí. Muchas gracias y la mejor plena que viene. Gracias.